La reina Isabel II se convierte este domingo en la única monarca británica que cumple 70 años en el trono. Isabel II, de 95 años de edad, ha sido testigo de grandes eventos, desde las dificultades de la posguerra, la entrada y salida del Reino Unido de la Unión Europea, hasta la pandemia de COVID-19. Madre de cuatro hijos, Isabel II ha departido con 14 primeros ministros, desde Winston Churchill hasta Boris Johnson. El récord de este domingo llega empañado por varios conflictos familiares, una salud debilitada y la ausencia de su difunto marido. Esta será la primera vez que Isabel II marque su llegada a la corona sin Felipe de Edimburgo. Aunque este domingo se cumplen los 70 años, las celebraciones oficiales con festejos en la calle o una misa en la Catedral de San Pablo, en Londres, tendrán lugar entre el 2 y el 5 de junio.